¿Qué es eso? Es súper bonito. Ha sido un embarazo un poquito diferente y con más malestares que con Julieta. Pero bueno, gracias a Dios, todo está bien. He estado yendo a mis chequeos, a mis ultrasonidos. Todavía no sé qué es. Muchos piensan que es niño, otros que es niña. Julieta. ¿Cuándo le dijiste el mochina? Ahí está, mi amor. ¿Cuándo le dijiste el mochina? ¿Qué te dijo? Julieta le daba besos a la prueba de embarazo. Qué linda. Oye, pero dicen que según los malestares puedes definir si es niño o niña, ¿no? Hay todas unas teorías, hay medio ocho carreras. ¿Pues yo ya no creo en eso? No. Porque con Julieta fue de una forma y yo pensaba que era niña por los malestares. Ahora es con otra. Esa sesión de fotos fue en Navidad. Cuando ya sabíamos, claro. Pero bueno, hasta ahora es que pude compartir. Julieta está en entrenamiento para ser una hermana mayor. Muy bien. Va a ser una buena hermana. Ahora, ¿sabes qué pusimos en intriga a todo el mundo a través de las redes sociales que nos dieran ideas? Y es muy chistoso lo que empezaron a comentar, de verdad. Aquí voy. A ver qué decía. Empezando que mi mamá me mandó un mensaje. Oye, dime cuál es la buena noticia, que me tengo que ir a trabajar. Mami. No vas a salir con que estás embarazada. Yo no me enteré, mija. No ser atro... Dice... Dice nuestra gente en las redes que si regresaba Alejandro, dice que si Ana estaba embarazada le atinaron también. que regrese... ¿Quién hace que regrese Poncho? Ana está embarazada. ¿Quién se va de Despierta América? Que si Raúl de Molina se integra a Despierta América. Tienen aquí que Carlitos Calderón se queda. Dice que van a trabajar menos. CLARO. Eh, yo no lo voy a quitar... VAMOS A SUMITAR. EN ESTA DEBECAMENTE. LAS C désORSAS EN MUCHAS COSTAS. Pero desde hace mucho ya me veían embarazada y es que si una mujer cambia cuando está embarazada, en muchos aspectos, en cómo se siente. También cómo se viste, porque la pasita comienza a crecer. Y ya uno sabe cómo taparse, pero... ¿Quién se ve más guapa? Te ha crecido más rápido con el segundo, ¿verdad? Me ha crecido más rápido. Pero deja verte ver, SÍ, AHÍ SE VE POQUITO, SÍ. AHÍ SE VE POQUITO, SÍ. AHÍ SE VE POQUITO, SÍ. AHÍ SE VE POQUÍSIMA. CREO QUE TENGO MÁS PANZA YO. VENTE. FELICIDAD, ANITA. ESTAMOS MUY FELIZ. TODA NUESTRA GENTE, VAYAN A DESPIERTAAMERICA.COM PARA QUE VEAN MÁS A DETALLE TODO, COMO HA SIDO ANA, LOS ANTOJITOS, QUE HA DICHO JULIETA, TODO LO QUE QUIERES SABER ACERCA DE TU EMBARAZO. ESTAMOS MUY FELIZ. HERMANITA O HERMANITA? HERMANITA. HERMANITA. OYE, ¿Y EN DONDE VA A DORMIR? AHÍ ESTÁ.